Según las cifras de la Gerencia de Salud, en el 2015 se registraron 29 muertes maternas en la libertad y el 70% de los casos. Se registraron en el Ande de la región. En lo que va de este año, seis gestantes han perdido la vida durante las labores del parto y la incidencia de estos casos se ha dividido en tres casos para la sierra y tres para la costa. Así lo dio a conocer el titular de este sector en la región. Hay zonas de nuestra región como la zona de Patás, la zona de Bolívar y algunos otros condicionamientos idiosincráticos de nuestra población que hacen que nuestro cuidado no sea el más adecuado. El gerente regional de salud sostuvo que ya se viene trabajando para que no se produzcan más muertes de mujeres embarazadas por falta de atención médica. Todos estos, todos y cada uno de estos eventos adversos están sujetos a una auditoría exhaustiva y los procesos administrativos a los cuales hubiera lugar van a ser aplicados inmediatamente. Este mapa de la región tiene identificado las zonas donde se han producido las últimas muertes de gestantes y se ha colocado una foto con su rostro para evitar que todo quede en una fría estadística. Poner el rostro de todas estas personas sobre el mapa de nuestra región es hacernos recordar todos los días que nosotros no estamos en el Ministerio de Salud para justificar muertes sino para salvar vidas. Más ambulancias, mejores caminos, centros de salud más cercanos son parte de la solución para evitar más casos como estos. Por lo pronto se instalarán dos puentes, uno en Calemar, que permitirá el acceso directo al puesto de salud de Chugay, a los moradores de Condormarca y Bambamarca y otro puente en Chahual, que beneficiará a la provincia de Patás.